Joaquín Lalane tiene tan solo 25 años y luego de haber ganado una beca en 2009, su vida y su carrera cambiaron radicalmente. En 2009, como decís, gané una beca en la función Antonio Gala en Córdoba, en el sur de España, para estar nueve meses ahí, en una residencia de artistas y tal. Y bueno, después cuando terminó esta, Ignacio Turria me invitó a ir a Cadaqués con justo su yerno y Miguel Herrera, un pintor, estaban abriendo una galería. Me llamaron para que vaya, para estar unos meses, fui y bueno, ahí conocí a mi mujer y me quedé. Desde hace ya un lustro, vive en Cadaqués, la ciudad en que vivieron Duchamp y Dalí, entre otros referentes del surrealismo. Picasso también tuvo una breve estancia, Duchamp, Max Ernst, Gala, todos los grandes nombres del surrealismo pasaron por ahí. Ignacio también cayó ahí y bueno, sí, la verdad es un enclave importante para la plástica, ya te diría que universal, ¿no? Así es un lugar lindo para estar. Allí llegó por invitación del maestro Ignacio Iturria y donde conoció, nada menos que a Pichot, amigo y compañero de Salvador Dalí. Es el director del Museo Dalí de Figueras, es el segundo más importante de España. Y bueno, tengo una relación de amistad, te diría, y bueno, imaginate, anécdotas íntimas de Dalí, de él, del surrealismo. O sea, es una cosa directa, digamos, la influencia de Dalí sobre mí. O sea, no se puede esquivar. Sobre todo lo que me dice es que tengo mucho entusiasmo, ¿no? Que es lo más importante, así que me va para adelante. Sus óleos, siempre sobre el lienzo, dejan en claro las vertientes del arte pop, el povera y el surrealismo. En sus pinturas se respiran aires de Tiziano, de Vermeer, de Velázquez, Courbet, Magritte y hasta Dalí. Sin embargo, su trabajo tiene desde el vamos un sello propio y se parece cada vez más a sí mismo. La repercusión ha sido espectacular, ¿no? Nunca me lo hubiese podido imaginar. No solo en Cadaqués, sino también, te diría, en todo Cataluña y el resto de España. También me han hecho notas en revistas muy importantes del mercado del arte, de cosas, publicaciones importantes. Y también ha tenido un éxito, digamos, desde el punto de vista comercial, este, o sea, impensado. Pegado con cinta o sostenido apenas por unos clavos, la escenografía de sus pinturas expone la fragilidad de la vida misma. Vas a estar hasta el mes de abril. ¿Tenés pensado montar algún taller? ¿Tenés pensado montar una exposición? La idea sí sería mostrar algo por primera vez de estos cinco años que me fui. Podré exponer acá, en algún lado, en Uruguay, sí.